Tengo la dicha de haber nacido en esta patria tan linda, tan hermosa que es Guatemala. Nací en la ciudad de Guatemala y pues aquí he crecido toda mi vida. Yo no creo en las casualidades, creo que Dios pone cada una de las personas a quien va a utilizar en la vida y en ese tiempo yo andaba buscando empleo y puso a una persona muy especial, una doctora que estuvo acá hace 11 años. Ella me dijo, hay trabajo para ti. Mi mejor experiencia, el poder servir al prójimo, el poder ser un vaso, un medio por el cual muchas familias se acercan y poderles uno brindar la ayuda, tal vez no lo hacemos nosotros materialmente, decirle aquí está, pero con el hecho de escucharlos y de poder ser un lazo entre los padrinos y las personas de acá, apadrinados, chicos, jóvenes, niños apadrinados, me gusta mucho el poder hacer ese trabajo, esa labor. Pues de una manera y forma bien significante, porque nosotros muchas veces vivimos la vida y no nos damos cuenta las grandes necesidades que tienen nuestras comunidades y pues la verdad es que cambió en gran manera mi forma de pensar, porque a veces tenemos en la casa una comida sencilla, pero hay muchas personas que a veces no tienen para sobrevivir el día y nosotros podemos darnos cuenta que algunas de las comunidades que nosotros podemos servir tienen grandes necesidades económicas y eso es lo que me ha alentado a estar acá trabajando. Bueno, los padrinos, los padrinos para mí son unas personas muy especiales, dignas de admiración, porque uno no las conoce y prendan su mano a personas que no conocen, pero en su corazón hay generosidad y hay amor para el prójimo y estas personas son personas para imitar y son inspiración también. Bueno, yo pienso que es lo que tenemos dentro, lo que a veces por timidez, por sencillez, porque hemos crecido muy colvidos, no descubrimos lo que realmente somos y qué podemos hacer para el bien común y para nosotros mismos. Ese es el poder. Yo puedo tener muchas cualidades, puedo tener muchas formas de poder expresarme, pero a veces hay momentos que nos prohibimos y no lo hacemos. Y para mí es eso, verdad, el poder ser lo que uno tiene por dentro, cambios buenos, cambios positivos.